A ver, ¿quién me salió? ¡Epa! ¡Corrido! A ver, mujer, pongan en la muestra los hombres, ¡híjole! A ver, a botar los amores, la negra se amaña, esta tarde la caña Va buscando sus amores, la negra se amaña, ya que vos sos mi cumbia El palero se le voy a llegar a un mar, por la bollera colorá Por eso te digo que me he ido soledad, por la bollera colorá Vaya y mamá, nos va peleando soledad, por la bollera colorá Pero mire, cómo se ve la soledad, por la bollera colorá Vaya y mamá, nos va peleando soledad, por la bollera colorá Vaya y mamá, nos va peleando soledad, por la bollera colorá Y cómo se ve la soledad, por la bollera colorá ¡Una! ¡Una! Oye y, se viene, se viene, carmencita ¡Muévela, muévela, 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 muévela! ¡Y al sonar los tambores! ¡Súbales tambores! ¡Súbales tambores! ¡Súbales tambores! ¡Súbales tambores! Y arriba, arriba, y arriba, y arriba, y arriba el compañero ¡Y hépa! Mueve la carmencita Carmen, déjame prender la cadenita Por el ritmo de los aretos Que no me regalaste, Carmen Que no me regalaste Que no me regalaste, Carmen Que no me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Por ahora te llevo adentro Un día atrás de te tengo Carmen, déjame prender la cadenita Carmen, déjame prender la cadenita Carmen, solo me queda tu retrato Arriba, arriba, arriba la mujer Que no me regalaste, que no me regalaste Que no me regalaste, que no me regalaste Adalé, samba! Carmen, del timbre de los aretos Mi gana, baila la cadenita Joyerás a la cadenita La cinema, del timbre de los aretos Princess hype, que no me regalaste metal Y el crlife en directo Perseverán pues Un cine a la cadenita Y en laですか De los ismASS ChAc upfront Comic тай Música ¡Gracias! 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 Nos vamos a un pequeño descanso y regresamos. Andale, puede suena musiquita, comadre, a mí que ya están más animadas a bailar, así que nosotros contentos, contentos de trabajar con ustedes. Recuerden que nosotros hacemos la música y ustedes es el ambiente. Así que, continuamos. Tanto caño Baila como joven A través de este sitio Vamos a dar inicio A nuestro segundo set Para las amigas torres Ahora les voy a decir Vamos a invitarnos Nuevamente Esta bonita Bonita Para bailar compadre A ver que tal Y al centro de la vista No puede llegar Y bonita y mal Que no aguantan Y no pueden andar Porque tiene sus calmes Una abrilita del mar Porque tiene sus calmes Una abrilita del mar Y de palperas y nietas De belleza es igual Y de palperas y nietas De belleza es igual Y también tiene sus palmas Una abrilita del mar Y también tiene sus palmas Una abrilita del mar Por eso yo no me voy de aquí Porque tiene nada de decir Por eso yo no me voy de aquí Porque tiene nada de decir Y de palperas y nietas De belleza es igual Y de palperas y nietas De belleza es igual Y también tiene sus palmas Una abrilita del mar Y también tiene sus palmas 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 ¡Gracias! 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 Ya vas recordando algo de mi compañero Sebas se llama no cuerpo loco ¡Súper Max! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué condición, qué condición, qué condición tiene el jefazo, don Nacho Torres, Nación Buena Luna? Ándale pues, es un honor estar trabajando nuevamente aquí con ustedes, sus amigos, servidores, ya saben, desde el puerto del Aguacate. Ahí nos encontramos cerquitita, tres meses en avión, así que por ahí pueden contactarnos. ¿Qué pasó, compadre? Ahí, compadre, allá para el camarógrafo, compadre. ¿De dónde somos, compadre? ¿Mal qué? Malinaltepec, si lo dije bien, ¿verdad? ¡Qué bueno, compadre, qué bueno! Al señor Nacho Torres, ya está cumpliendo 80 años de edad y se mueve el chingón todavía. Compadre, más seguro que nos gana trabajar este señor, ¿eh? Tiene mucha fuerza, nos da mucha potencia. Ahora pues, para todos sus nietos, sus virginietos, por ahí, compadre. Ándale pues, para sus hijas, por ahí, hombre. Por ahí se le da mucha molestia, compadre, del bote, por allá tráiganse una coquita y un bote de agua para acá, para los chavos que no toman, compadre. Ah, ¿quieres chela, compadre? Ahora pues. Ahora les voy, compadre, continuamos con Masevita. Para todos ustedes aquí presentes. ¡Fuerte el aplauso! Mira, mira, mira. Eso, compadre. Hay que aplaudir con fuerza. Recuerden que el solecito viene con todo. Hasta que el cuerpo aguante, compadre. ¡Fuerte! 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 Compadre, vamos a cambiar un poquito de ritmo de estilo por ahí. Se vale bailar allá para que baile el amigo Adolfo, el amigo Bache. Baile, compadre, abracen la hora que todavía pueden. Aunque ya va a ser más lejito, ¿verdad, compadre, Adolfo? Porque nos creció un poquito la pancita, pues. Pero no le hace, compadre. Se vale, Chihuahua. ¡Órale, pues! ¡Ah, dale, pues! ¡Ah, dale, pues! Vamos a enviar un corredito por ahí Para que bailen con su esposa Con el esposo Y por qué no, para que bailen la religión De la fiesta A ver que el diseño Centro de la pista Ándale pues Voy a cantar, compañero Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Estoy sin cuenta en el patio Para ya no es molina el dulce Hizo palmas de guerreros Se distinguió como hombre También es de pistolero Para ya no es molina el dulce Y un policía Y un policía federal Y un policía federal A su cabrero Marca el altar El esquino suave El esquino sucio Pumendo Que María no lo traía Me queda usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida Enseguida dijo el dulce Y me va a hacer O se no sabe quién soy No me importa lo que sea Su perro Su perro No se lo doy Y así se lo doy Y así se mueve Nachito Torres El dulce quiso El dulce quiso echar mano De lo que él siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando a Mariano Estas palabras decían Y así se lo doy 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 Estoy agradecido Por tu noche de placer Y así se lo doy Y así se lo doy Y así se lo doy Estoy agradecido Por tu noche de placer Y así se lo doy 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 ¡Gracias! 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 Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y las palmas arriba Y arriba la mujer Y los voy a llevar con creyero Y los voy a llevar con creyero Así 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 afín Y ahora vamos, condenamos, condenamos Un rellón, un rellón Fuertes los aplausos y esas palmas, esas palmas que se escuchen para Don Gachito Torres. Ándale, nos vamos de Mañanita Triste, álbum, para el Azul, suena, dice, súbale. Nos inventamos al centro de la pista hasta el mundo. ¡Ricórico! Una Mañanita Triste en guardarra, una Mañanita Triste en las florecitas lloraban. ¡Ricórico! Una Mañanita Triste en las florecitas lloraban. ¡FCarolettejen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 vamos a cambiar un poquito de estilo por ahí de estilo vamos a mandar otro un corredito por ahí para que se alazaje todos los que quieran hay para los que andan hablando la chava hay que sacarlos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Cuando suena el acordeón Se ve enchilando a la piel Cuando suena el acordeón Se ve enchilando a la piel Se ve algar el corazón Aparca el barbo también Se ve enchilando a la piel Cuando suena el acordeón Se ve enchilando a la piel Que nos haga un poco tropical 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Pequeno de luna y mi amor Yo te canto con el corazón Pequito de luna y mi amor Yo te canto con el corazón Con amor pół bulará y duará---- Con amor correré y correré tan pedos a la respuesta a la familia Guaseda, saluditos a la familia Odilon a ver a la gente que nos acompaña a decir sus palabras y encendemos el micrófono compadre